Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos la nueva versión del juego 3.5 ha salido, muchos me habían pedido que hablara sobre este tema debido a que hubo un pequeño problema en ello que es que han aparecido en las cartas de prioridades ilimitadas el símbolo de 3 y han aparecido nuevas cartas ya Konami supuestamente lo está arreglando pero bueno, muchos de ustedes me pidieron ayer que hablara de ello me lo pidieron por Discord, me lo pidieron por Twitter de todas maneras, si se quieren unir a las redes sociales ahí están en la descripción de este video pero bueno, yo desgraciadamente no tenía la versión actualizada debido a que tengo iOS, entonces pues bueno tardó un poquito, tardó hasta la noche y ya una vez que salió, pues ya hablé de ello durante el directo por Twitch también, si aún no me siguen por Twitch pues ahí síganme para estar atentos a directos pero bueno, de todas maneras me pidieron que hiciera un video acerca de esto para que todo el mundo estuviera enterado para que vieran mis opiniones acerca de eso lo único es que pues para ver estas cosas tienen que tener en el celular porque si no, esta actualización va a estar con ustedes hasta el día 25 que es cuando todo el mundo tiene que estar actualizado incluso en Steam que es cuando se actualiza automáticamente así que la única forma de ver esto ahorita es con el celular si no, pues tienes que esperar hasta el día 25 y pues a ver si ya lo arreglaron para ese entonces porque ya están supuestamente arreglándolo entonces pues bueno para verlo simplemente tienes que ir al estudio de cartas catálogo de cartas y en la parte de abajo dice cartas prohibidas y limitadas o también tu otra opción es irte a la tienda la tienda, te vas a la tienda y te vas a cualquier caja la que tú quieras y hasta abajo dice prohibidas y limitadas y también te parece exactamente lo mismo pero bueno lo que aquí está pasando es que nos está apareciendo la misma lista de común y corriente donde están las cartas A1 y las cartas A2 pero aparte también ya está el símbolo de las cartas A3 cuando se filtró este símbolo estaba en azul y bueno muchos habían comentado de que oye posiblemente sea pues para que cuando salga una carta de la lista de limitadas lo pongan con este ícono ya que el ícono está azul y pues sí era muy lógico ya que oye pues porque el ícono está azul suponemos que era para salir de la lista de cartas pero ahora después de la última banlist cambiaron la forma en la que se refieren a las cartas A1 y las cartas A2 antes eran limitadas y ahora pasaron a ser limitadas A1 y las otras eran semi limitadas ahora pasaron a ser limitadas A2 entonces ya con eso prácticamente nos dijeron sí van a haber limitadas A3 y no nada más eso sino que ahora con esto y ya con el ícono actualizado en rojo ya sabemos que sí o sí van a haber limitadas A3 y bueno la verdad es que es una muy buena forma para balancear el juego en mi opinión yo ya sé que alguno de ustedes pues no está de acuerdo porque pues ya han gastado mucho en cartas A3 como por ejemplo la canadia esclusas y todas esas pero bueno la verdad es que siento que es para que no se abusen de esas cartas por ejemplo antes se podía hacer fácilmente un deck sida con 3 cartas de esclusas 3 cartas de paredes 3 cartas de muchas cosas y pues ya con esto ya es como que oye pues ya no puedes jugar tanto con eso sí puedes usar 3 cartas 3 copias de cierta carta pero tienes que estarte limitando con algunas otras pero bueno ahorita voy a hablar de algunas de las cartas que vienen aquí ya que algunos están muy emocionados y lo primero es los héroes vienen varios héroes elementares varias fusiones viene el grand mall así que pues bueno varios están emocionados por esto y también por el hecho de que se había filtrado una línea que aparentemente es para un day de estructura algunos de ustedes me han comentado de que oye pues no podría ser también para una caja que la siguiente caja vinieran varios héroes y bueno la razón por la que yo dije que era una estructura es porque generalmente las cajas vienen dos líneas o sea generalmente son dos oraciones y esta nada más dice una oración generalmente las estructuras son las que tienen nada más una oración entonces es por eso que dije estructura y no caja y bueno aquí como vienen varios héroes varios dijeron de que oye pues está un poco difícil que sea una estructura si vienen todos tus héroes y bueno la razón por la que vienen muchos héroes es porque en sí todas estas cartas ya estaban dentro del código de juego de hecho estas artes alternos pues si ya estaban desde mucho antes ya lo había visto varias veces las cartas alternas de Sparkman de Bellatrix le voy a decir como siempre y de Avian ya estaban desde hace mucho tiempo así que bueno si podría ser que veamos algunas de estas fusiones dentro de la estructura obviamente la estructura saldría yo creo que hasta dentro de 3 meses más o menos que fue más o menos lo que tardó la estructura de Crawler desde que salió la línea hasta que salió realmente así que quién sabe hasta cuándo vayamos a verlo y bueno también volviendo a decir lo mismo de que oye pues es que ya estas cartas si habían estado antes por ejemplo el Cuerno de Luz creo que esta se usó en algún deck de NPCs en el primer año del juego porque esta carta según yo nada más aumenta 800 de ataque y defensa algo así entonces al principio pues si era útil porque no había cartas que hicieran eso aumentar tanto ataque y defensa entonces era muy buena y ahorita ya es como que pues para qué y cartas como Snatch Steal o Prematural Burial interior prematuro estas cartas creo que se fueron usadas si no mal recuerdo en los duelos tag ya sea por NPCs o que nuestros compañeros tenían estas cartas y bueno hay muchas otras cartas por ejemplo esta que es la fusión de los tres bestias sagradas obviamente esta no nos las darían sino hasta que tuviéramos las tres bestias sagradas y bueno seguramente esta está porque la iba a poder usar el malo de GX pongo que iba a poder convocar esta cosa pero tal vez salga para unas crónicas duelista en el futuro las últimas que salieron no tenía esta carta así que bueno y bueno también algo que a muchos les ha parecido algo extraño es que hay varios de los virus hay este virus este otro virus y este otro virus creo que había otro también si hay cuatro virus hay cuatro diferentes virus y voy a hablar sobre alguna de estas cartas pero para no hacer tan largo el video simplemente voy a hacerlo como un video de noticia pues nada más voy a mencionar alguna de ellas pero si ustedes quieren que haga un video hablando de todas las cartas déjenme en los comentarios de que hoy si queremos ver todas esas cartas queremos saber que es lo que hacen y todo eso pues vale les hago un video particular de ellos también creo que si no mal recuerdo esta carta salió con la torre de agua si no mal recuerdo una de las NPC salió con la torre de agua así que pues bueno ya con eso ya saben de que pues todas estas cartas si estaban dentro del código del juego y también creo que esta ya la había visto 100% seguro creo que fue con Bakura si no mal recuerdo pero bueno una última cosa que quiero mencionar antes de decir es que onda con todas esas cartas son todas estas cartas absolutamente todas tienen el arte como que muy pixeleado y aparte su carta está pues en amarillo o sea como si no tuviera forma ni nada excepto dos cartas que son los dioses de la tierra los airbounds si se fijan tiene el arte mucho mejor que cualquier otra carta o sea pueden ver todas las cartas y van a ver que están muy pixeleadas las cartas pero los airbounds si tienen sus artes bien y además de eso la carta está como efecto de monstruo o sea monstruo de efecto entonces pues si o sea básicamente estas son las dos cartas que están más desarrollados dentro del juego y bueno con esto podemos especular que tal vez los siguientes personajes para que sean desbloqueables sean precisamente iCarly con su monstruo y siempre se me olvida el nombre del líder de Satisfaction lo siento Kiryu Kiryu se llama ya ya no sé por qué siempre se me olvida pero bueno el líder de Satisfaction Kiryu también ellos dos fueron filtrados ya o sea sus nombres están dentro del código del juego eran los únicos dos de los Dark Signers que estaban dentro de las líneas del código nada más están sus nombres obviamente no está absolutamente nada no está sus imágenes no está nada pero bueno también Sartorius que ya sabemos que va a venir muy pronto tampoco están sus imágenes todavía nada más estaba la línea de su nombre y listo y ya sabemos que si va a salir entonces pues también posiblemente estos dos sean los dos personajes más probables a salir tanto Kiryu como iCarly en su versión Dark y de hecho no nada más eso sino que también los últimos dos personajes que han sido desbloqueables han sido dos personajes de GX creo que ya debería salir algún otro personaje de 5DS porque el último que tuvimos fue Jack Atlas en enero así que muy probablemente también tengamos un personaje nuevo para desbloquear a finales de abril y podría ser alguno de ellos dos pero bueno ahora sí mi opinión de por qué está esto aquí digo ya sabemos que todo esto fue un bug o sea que en realidad no era la intención de que salieran estas cartas limitadas a 3 pero la razón por la que salieron es porque simplemente estaban probándolo o sea estaban viendo pues a ver si realmente se pueden usar a 3 sin querer salieron habilitadas simplemente debieron de estar ocultas pero esto nos da a entender de que oye pues sí el Konami si está probando a 3 y que también para los fans de los héroes que al parecer la persona que está probando es muy fan de los héroes porque son las primeras que están simplemente dijo ah bueno voy a probarlo con estas cartas de héroes entonces seguramente la persona que está probando esto es muy muy fan de los héroes también le gustan los virus y pues bueno también puso los airbounds simplemente porque dijo ah bueno pues va esas cartas no van a salir todavía así que va les voy a poner estas eso es lo único que pasó pues bueno ya sabemos que va a venir la limitación a 3 muy probablemente bueno en mi opinión yo creo que va a salir o antes o después de el campeonato mundial justamente antes o después va a salir otra banlist y en ella vamos a tener ahora sí las cartas limitadas a 3 y la excusa va a ser de que oye pues es que con el campeonato mundial tenemos que poner esta limitación para que no se vean tanto esto o esto o el otro y va es donde veremos al fin esta nueva lista de cartas limitadas pero bueno ahora sí eso será todo por este video pero si ustedes quieren que haga un video hablando de todas las cartas déjenme en los comentarios de que oye si queremos ver todas esas cartas queremos saber qué es lo que hacen y todo eso pues vale les hago un video particular de ellos muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y también no olviden compartir este video porque si a ustedes les gustó puede crear unos amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye